Aunque he sentido al verte como un cataclismo Ya no puedo quererte, nada es lo mismo Desde que te casaste me pongo un cuento Bueno para el desgaste de mi tormento Los dos sabemos bien, muy bien los dos Que ya no viene a cuento así que adiós Dices que mal casada, que mal herida Eso no cambia nada, fruta prohibida Y no sigas charlando que igual me enredas No digo yo que cuando quieras no puedas Aún tienes gran poder a día de hoy Pero no puede ser y ya me voy Que igual vas y sonríes y tengo prisa Y puede que me líes con tu sonrisa Igual vas y me tocas a tu manera Sabiendo que provocas en mí flojera Flojera y un temblor bajo la piel Sé buena mi examor, no seas cruel Que igual vas y me besas como tú sabes Con lengua y con promesa La más de grave Igual vas y me abrazas con tanto brío Que no te desenlazas Cariño mío Y ya no pienso más El conón sum Y al suelo vamos zas y catapum Aquí sobre la acera rindo homenaje Al sol por antequera y en plan salvaje Igual vas y me follas como prefiero Y me sacas ampollas y algún te quiero Y sale uno del bar con su elixir Que tiene que soltar para aplaudir Y le siguen los pasos Los de otros bares Se rompen muchos vasos Cientos millares Se llena de cristales Toda la calle Se cortan los chavales Se inunda el valle Se inunda la nación Del porvenir La civilización El buen vivir Y los americanos Mandan aviones Contra los andorranos Con dos cojones Contra los mexicanos Con dos cojones Porque creen que España Está ahí abajo Y luego les extraña Su mal trabajo Sería el caos En la guerra mundial Y a mí eso no me va O me va mal Deja esa mano quieta Chica sonriente No ves que está el planeta De ti pendiente No me acerques la boca No te me abraces Quita esa insensata loca Que es lo que haces El fin del mundo ya Ya está al caer Y lo mismo nos da Y es su placer Se llena de cristales Toda la calle Se llena de cristales Se inunda el valle Se inunda la nación Se inunda la nación El porvenir La civilización El buen vivir Y los americanos Mandan aviones Contra los andorranos Con dos cojones Y lo mismo nos da Es un placer El fin del mundo ya El fin del mundo ya El fin del mundo ya Y lo mismo nos da Caray Mujer Esta historia Tu 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 ¡Gracias!